Bienvenidos de regreso a mi canal, ahora les voy a estar enseñando el lado danilitoso empezando con esta foto que tenemos aquí, estas fotos, esta es una de mis favoritas cuando cumplió un año, mi primo las tomó para nosotros y van, oh my god me encanta, me encanta, su trabajo, aquí tiene una cachucha, si se dan cuenta es más o menos de Toy Story pero también tiene otros personajes pero Toy Story es su favorito, acá arriba tengo muchos monos de peluche que le encantan, la de que todos firmaron en su primer cumpleaños, esta foto es de recién nacido, de por si está oscura la foto, mi niño chulo, aquí tengo más fotos, también mi primo Iván, este sticker que le acaban de dar, su tía Titi, la esposa de mi hermana, le encanta, ahí él, él escogió ese lugar porque era de este o acá y él escogió este, acá arriba tengo sus piecitos, este, estas estaban en su baby shower cuando, cuando lo hice y escogimos su nombre, departimos estas fotos y este es el Bobby, el que les digo que estos, los dos, los dos se los dio mi hermana, este se los dio mi hermana a mi hijo y el de la niña se los dio también mi hermana, este tiene su fecha, su nombre, cuánto pesó y todo, de este lado, de este lado tengo zapatos acá adentro, y este estaba escuchándolo, y aquí tengo este, su ropa sucia y cobijas, cobijas que le hizo mi mamá a Alicia, mi abuelita, aquí tengo más juguetes, juguetes legos, todo donde colorea, más juguetes, eso sí, van a ver muchos juguetes porque a este niño le encanta, le encanta, tiene tres años y casi, casi tres años y medio, más juguetes, más juguetes, bloques, sus libros, el que más le encanta es el libro de la biblia porque le encanta la parte donde el, Daniel estaba adentro de un pozo con leones y le encanta leer esa parte, aquí tiene carros, le encantan los carros, aquí tiene, aquí tiene toallas, Daniel tiene que lavar, mi esposo tiene que lavarse por eso, pero, no más tiene una acá adentro, aquí tiene, cosas, unas cosas, unas cosas, cremas y cosas así, esta piedra, la agarró de Delmar Fair, es una piedra, no se alcanza de él, se la regalaron y siempre la cuido, él nunca hace nada con ella, ahí la deja, aquí tiene la alfombra y su sillóncito, de este lado tiene ropa de uniforme, sus monos, que les digo, muchas cosas de él porque le encanta, le encanta Toy Story, luego nos vamos para acá y aquí tiene más cosas, más carros, a ver lo que se ve, tengo acá sucio, y aquí más juguetes, más juguetes, acá adentro más juguetes, más juguetes, puros juguetes, aquí adentro tengo calcetines, gorros y les digo que estos calcones siempre se los hago así porque es fácil, acá adentro tengo ropa, más ropa, tengo pantalones, pants y chores, 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 shorts, ok, aquí adentro tengo pijamas, so, Daniel no ha lavado, como ven, acá adentro lo que yo hago es cuando bañamos a mi hijo y todo y hago que mi esposo agarre sus pijamas, se las tengo preparadas, so, se las pongo así, so, es la camisa y el pantalón, so, cuando tenga que arreglar su ropa nomás saca uno y ya está así, verdad, so, es algo que hago para hacerle la vida más fácil a mi esposa, so, eso es el lado de Danielito, o también tengo cachichos aquí, ya ves, me encantan, este, si les gustó este video denme un like, dejen comentarios, gracias por ver, espero les guste como tengo aquí todo, lo de mi hijo, gracias, hasta luego, bye